Hola mi gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Soy Alondra, muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Les agradezco por su tiempo porque pues es lo más valioso que tenemos. Pero bueno, hay que empezar. Quería compartirles algo con ustedes, algo que me pasó. Cada año me gusta cambiar el color de mi árbol de Navidad. Y mis niñas siempre me pelean el rosita. Siempre me pelean el rosita. Pero a mí me gusta la variedad, me gustan diferentes cosas. Entonces estaba pensando, ¿qué color hacer este año al árbol? Estaba yo pensando, ¿qué color, qué color, qué color, qué color le pongo al árbol? Y me hice un café, me senté, me puse a pensar, a meditar. Y estaba yo pidiéndole a Dios, Señor, pues, ¿qué color lo pongo? ¿Qué color lo hago? Y pensando, meditando, de repente veo una visión, o sea, así, clarita en mi mente, clarita. Lo puedes llamar visión, lo puedes llamar imaginación, como tú lo quieras llamar. Yo lo llamo a una visión que Dios me dio porque estaba yo preguntándole, ¿verdad? Dios mío, ¿y este año de qué lo pongo? Cuando en eso veo la visión perfecta y este, y vi una mesa, vi una mesa muy larga. Una mesa larguísima, 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 que traspasaba como cuatro o cinco cuartos. Porque era una mesa larga y era una mesa de oro hermosa, hermosa, hermosa. Una mesa que jamás he visto en mi vida aquí. Pero era de oro y era hermosísima. Las paredes eran de color perla, un perla hermoso, blancas. Y lo que me llamó la atención en la mesa, que había demasiada comida. Demasiada comida. Era una mesa llena de comida. Como para un banquete de miles y miles de personas. En ese banquete. Y lo más interesante de todo, que en esa mesa no había carne. En la mesa no había carne. En la mesa no te vi un pavo, no te vi un steak, no te vi nada de lo que fuera animal. Pero la mesa estaba llena de comida. Y la comida era pura fruta. Y estaba esa mesa llena, abundante en comida, en frutas. Y habían unos floreros hermosos. Unas flores que jamás he visto en mi vida aquí. De diferentes colores, hermosas, hermosas. Habían unos esconces o fruteros o floreros. Más bien eran floreros. Y los floreros eran de oro. Y eran unos floreros enormes así, de oro. Y arriba estaban esas flores hermosas. De diferentes colores. Muy bellas. Y habían uvas saliendo de las flores. Habían raspberries, blueberries. O sea, aquello era hermoso. Aquello era... No lo he visto aquí. Pero bueno, para no hacértela más larga, vi esa mesa abundante en comida, abundante en fruta. Y aquello precioso. Aquello precioso, esa mesa de oro llena de comida. Y dije yo... Dije yo, ¿qué tiene que ver la mesa de comida con el árbol de navidad? ¿Verdad? O sea, porque eso era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. O sea, yo estaba haciendo meditación. Y estaba yo pensando, ¿qué color lo voy a poner este año? ¿Qué voy a hacer? Y en eso voy viendo esa visión que Dios me dio. Y digo yo, Señor, ¿pero qué tiene que ver una mesa de comida con un árbol de navidad? Porque hasta ahorita no lo entiendo. Lo que sí entendí era que era una mesa de abundancia. Lo que sí entendí era que en esa mesa había abundancia en comida. Porque esa mesa era para miles y miles de personas. ¿Verdad? Y la mesa era de oro. Los floreros eran de oro. Entonces dije yo, ok. Dije, ¿será que Dios quiere que haga un árbol de abundancia? ¿Verdad? Entonces no lo sé. La verdad no lo sé. Y me puedes llamar loca, lo que tú quieras. Pero eso que yo vi fue hermoso. Muy hermoso. Muy hermoso. Y eso voy a hacer. Porque eso fue lo que Dios me dio. El que no crea en Dios lo puede llamar imaginación. Se te respeta. Respeto. ¿Verdad? Pero la visión que yo vi fue hermosa. Entonces este año pues pienso poner mi árbol de abundancia. Y no sé cómo lo voy a hacer. La verdad no te estoy sincera. No sé qué le voy a poner al árbol. Porque se me hace medio cursi corgarle la banana. ¿Verdad? Y las uvitas al árbol de Navidad. Pero si eso fue lo que Dios me dio. Pues tengo que trabajar con eso. Y tengo que ver la manera de hacerlo. Así que para no hacerte más largo este video. We're going to make it happen. I don't know how. But we're going to work with it. And we're going to make it happen. Este, ahora, la gente puede decir, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿Cómo que abundancia? Si estamos en plena pandemia. Pues, ¿qué crees? Todos somos abundantes. Todos somos abundantes. No, a lo mejor no soy, no tengo una mansión. Y no soy dueña de casa. ¿Pero qué crees? Vivo en un apartamento chiquito que me protege del frío y de la lluvia. Y soy abundante. Quizás no manejo un Lamborghini o un carro del año. ¿Pero qué crees? Tengo un carrito que me lleva a todas partes. Y soy abundante. ¿Verdad? Alondra, pero es que mucha gente perdió su familia este año. Y por la crisis. Pues sí, desgraciadamente sí. Pero todavía nos quedan unos ser amados a los que podemos amar, cuidar y agradecer. Porque todavía los tenemos. Entonces, es lo que tu mente se enfoque. Si tú te vas a enfocar en la carencia, pues carencia vas a tener. Pero si te enfocas tú en la vibración más alta que es el amor, que es la paz, vas a estar siempre agradecido. Y vas a tener siempre por qué agradecer. Entonces, vámonos al Michaels a ver qué encontramos. Y bueno, pues como les prometí, me fui al Michaels de compras y les voy a enseñar lo que compré este año. Que no fue mucho porque pues siempre rehuso las cosas que ya tengo. Pero estas son las cosas nuevas que compré este año. Como les dije, me gusta la variedad. Y el año pasado le puse flores de navideñas. Que son especiales para la navidad. Pero este año le cambié. Porque voy a hacer un árbol de abundancia. Y quise ponerle estas flores y estos colores. Me enfoqué en el burgundy y el verde. Pero también como siempre el rosita. Porque pues a mis hijas les encanta el rosita. Y dije yo, pues son perfectas. Porque tienen los colores que necesito. Tiene el burgundy, tiene el verde y tiene el rosita. Que mis hijas tanto quieren. Este ramo, estos ramitos los compré en el Michaels. Y son hechos de la marca. Ashland. They're by Ashland. Y esta banano de 99. Me gusta decir la marca porque crédito a quien crédito se merece. Entonces son de la tienda Michaels. Y es de la marca Ashland. Entonces como ya vienen así en ramitos. Ya nomás están listos para meternos al árbol. Compré. Creo que compré cinco o seis me parece. A ver. Seis. Compré seis. Seis ramitos. También compré listón. Me gustó este. Rose gold. También encontré este que es entre rosita y verde. Una combinación de rosita y verde. No sé si logran a distinguirle el verdecito. Entonces compré estos dos. También compré estas. Estas rosco también las compré. Y este el día que les hice el video de la Marshalls. No sé si se fijaron que estaba ahí. Me encantó. Y me lo traje. Dije yo. 7.99. Vámonos. Me lo traje. ¿Cómo ven? Miren. Miren qué bonita. Y bueno pues ya armé el árbol. También ya le puse las luces. Y así es como me quedó. Me gusta que mi árbol sea artificial. Porque me dura más tiempo. Y al mismo tiempo salvamos nuestro planeta. Es muy importante cuidar nuestro planeta. Porque es el lugar de nosotros. El lugar donde vivimos. Y pues si algo le pasa a nuestro planeta. Los afectados somos nosotros. Así que hay que cuidar nuestro ambiente. También pues obviamente te dura más. Y si estamos hablando de un árbol de abundancia. Pues el árbol tiene que durar. ¿Verdad? Porque no quieres que tu árbol se muera. Se seque y se muera. ¿Verdad? No queremos que esa abundancia pues se muera. Sino que queremos simbólicamente crecer. Ser abundantes. Y pues un árbol artificial es duradero. Y nunca se te va a quemar. Nunca se te va a secar. Ok. Pues ya saqué unas cosas. Todavía me faltan sacar muchas más. Pero esto es lo que voy a usar más o menos. Le voy a poner este garland. También le voy a poner este. Y estas esferas. Estas esferas las compré el año dos mil diecisiete. Y las compré en el Lowe's. Y son de Allen and Roth. Y me encantan porque están muy elegantes. Muy, muy elegantes. Hay de Rose Gold, hay de Rosita, hay de Bronze. Acá tenemos el Santa Claus que va a ir debajo del árbol. Este lo compré en el Michaels. Este lo compré en el Michaels. Junto con el faldón. Que es el faldón del árbol. O el mantel que va debajo del árbol. O el tree skirt. Es color oro. Estas se las pienso poner como tree toppers. Arriba del árbol. Donde va a ir el ángel. Y este es el ángel que le voy a poner. Se lo pongo cada año. Porque me encanta. Es un ángel que cambia de luces. No sé si logrará ver ahí. Cambia de luces. Se ve muy, muy bonito. Y mueve las alas. Y mueve las manitos. Me encanta. Me fascina. Este lo compró hace muchos años mi mamá en la Kmart. Aquí está la marca. Kmart. Y lo compró hace muchos años. Y un día me lo quiso regalar. Me lo dio. Me dijo, hija. Si te gusta, llévatelo. Y a mí, pues, obviamente me encantó. Porque, pues, cambia de colores. Y mueve las manitos y las alas. Y le dije, claro que sí. Muchas gracias. Se lo agradezco. Y me lo traje. Y este, ese es el que le estoy poniendo a mi árbol de novedad cada año. Entonces, si vamos a hacer un árbol de abundancia. Pues vamos a llamar a este angelito el ángel abundia. Porque se supone que el ángel de abundancia se llama abundia. Así que hoy él va a representar al ángel de abundancia abundia. Y bueno, pues, pienso meterle mucho oro. Porque, pues, se supone que va a ser un árbol de abundancia. Así es que va a llevar mucho oro. También, en la visión que yo vi, esa mesa de oro tenía mucha fruta. Y aquí está la fruta. Estas las agarré hace tres años en el Michael's. Y son ramitos que ya vienen con fruta. Esta es una manzana, una pera chiquita. Esta es una granada con una manzana. Y esta es una pera con una granada chiquita. Lastimosamente, este año ya no las tenían. Solo pude comprar más. También estas las compré en Michael's. Esta es una manzana. Miren qué bonita está. Esta es una granada. Y esta es la pera. También este año no las encontré en el Michael's. Si no hubiera comprado más. Pero bueno, tengo que trabajar con lo que tenga. También tenemos aquí al elefantito que simboliza la suerte en los países occidentales. Es el símbolo de la suerte. Así es que también aquí lo tenemos. Y también tengo la llave para aquellos que quieran comprar casa este año que viene. Primeramente Dios se les compra su deseo. Este es bueno también poner la llave en el árbol simbolizando esa nueva casa que van a comprar. Me gusta siempre decorar mi árbol de navidad de abajo hacia arriba. Y más ahorita que vamos a hacer un árbol de abundancia. Bueno, pues más bien yo lo voy a hacer. Lo voy a decorar de abajo. Empezando de la parte de abajo. Y vamos a ir trabajando hacia arriba. Porque se trata de que nuestra abundancia crezca. ¿Verdad? Se trata de tener abundancia. Entonces vamos a empezar de la parte de abajo. Y vamos a ir trabajando hacia arriba. Hasta llegar a la punta de arriba. Ok, eso ya terminé de ponerle el listón. Y lo hice en forma de zig zag hacia arriba. So, empecé de aquí de abajo. De aquí de la orillita. Y me fui así hacia arriba. En forma de zig zag. Hasta llegar a la punta de arriba. So, ya puse los ramitos y los puse en zig zag. So, empecé de la parte de abajo con este de aquí. Luego me vine para acá, para arriba. Le puse este de aquí. Luego me vine para arriba. Y puse este. Después este. Y después el de arriba. Y así en forma de zig zag. Pusimos los ramitos. Y bueno, ya le metí esas ramitas de fruta. Ahora vamos a seguir con lo demás. So, la pera me quedó ahí en medio. Ahí pusimos la pera. La manzana está ahí abajito. La pera en medio. Y la granada la voy a poner arribita. Donde haya un espacio. Y más o menos va a quedar como por aquí. Aquí la vamos a poner. La llave la vamos a poner aquí arribita. Para aquellos que sometas a comprar casa o comprar carro. La llave siempre va aquí arribita. Ahora vamos a agregarle el elefantito de la suerte. Y también va a decir que se vea bien. Ahí está. La llave la vamos a poner aquí. 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 Estoy contenta, estoy satisfecha porque amo la Navidad y fue también mi primer año que usé listón en mi árbol y también estoy muy impresionada de cómo pude lograr que me quedara listón. Así es que me siento contenta, me siento satisfecha y si les gustó este video pues por favor compartanlo, no les cuesta nada, si te quieres suscribir pues te invito a que lo hagas, tampoco te cuesta nada, no te cuesta ningún dólar, ningún centavo. Simplemente es suscribirte, tocar la campanita y ponerle un like al video. Esto es todo, muchas gracias, bendiciones a todos, les deseo lo mejor, les deseo que sus fiestas sean llenas de amor, de paz y de bendiciones. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.